Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Ana Córdoba, presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio Alvarado, nos comenta acerca de la quinta edición de Mujeres en Acción, evento que se llevará a cabo el sábado 11 de marzo en el Club Ferroviario. Hola, sí, buenos días a todas. En primer lugar, quiero dejarles un saludo a todas las mujeres maipuenses por ser hoy el Día Internacional de la Mujer, en nombre de la Sociedad de Fomento del Barrio Plaza Alvarado. Te comento que desde nuestra entidad surgió en el año 2012 una propuesta que titulamos Mujeres en Acción y que pudimos concretar la primera edición en marzo del 2013. Así que vamos por la quinta edición. La propuesta es reunir a todas las mujeres de nuestra comunidad de una manera libre, porque no hacemos ningún tipo de distinción de qué mujeres ni cuáles. Es para todas las mujeres de Maipú. Hacemos un encuentro en el Club Ferroviario, con una entrada libre y gratuita. Hacemos comida a la canasta para que cada una vaya con el grupo, con quien quiera, y lleve sus alimentos y festeje el día. Nosotros lo que hacemos es preparar todo el local que nos cede tan gentilmente el Club Ferroviario. Preparamos algún show o algún espectáculo. Música, por supuesto. Ya desde el año anterior contamos con la colaboración de la Secretaría de Cultura, que ha sido realmente un apoyo muy importante, porque como te decía, la entrada es libre y gratuita y por lo tanto con este encuentro no tenemos ningún fin de lucro. Nosotros organizamos todo simplemente para que las mujeres podamos pasar un día divertido, alegre, distendidas y de celebración. Como te decía, preparamos el club, lo adornamos, ponemos la música, preparamos la mesa dulce, hacemos sorteos. Todo esto siempre con el apoyo también del comercio y de las distintas instituciones de nuestro medio. También hemos recibido apoyo de las otras entidades barriales, a las cuales, por supuesto, han sido las primeras que hemos invitado a participar. Así que, bueno, esta es la quinta edición y la vamos a realizar el sábado 11 de marzo, a partir de las 22 horas, en el Club Ferroviario, con entrada libre y gratuita. Y ya tenemos la persona que nos va a pasar la música y nos va a hacer todo el juego de luces. También nosotros adornamos el salón, tenemos colaboración también de personas que nos apoyan. Vamos a hacer una apertura, que ya la hicimos allá en la primera edición, que fue en 2013, en el Club Deportivo, en esa oportunidad, que fueron nada más que 100 mujeres, por eso después tuvimos que recurrir a un lugar más grande. Y bueno, también tenemos participación, como te decía, de colaboración que hace el municipio. Tenemos show sorpresa, que eso no te lo voy a decir. Y también sorteos, sorteos de distintos obsequios que nos ha brindado el comercio de Maipú y gente particular que voluntariamente ha decidido colaborar. Una invitación entonces para todas las mujeres de Maipú, el sábado 11 de marzo, a partir de las 22 horas, en el Club Ferroviario. La entrada es libre y gratuita. No se reservan mesas, simplemente las mujeres que van llegando se van agrupando libremente, tratando de aprovechar al máximo la disponibilidad de espacio del lugar. Y también la cantina del club va a ofrecer bebidas o comidas para aquellas mujeres que no tengamos ganas de llevar nada. Y entonces contamos con ese servicio y con la colaboración también, no solamente en la cantina, sino en la parte de la organización y preparación de mesas, como lo hace siempre Marcelo Salvatierra. Así que, bueno, un agradecimiento a todas las personas, instituciones, Secretaría de Cultura, municipios, que hacen posible que podamos concretar esta quinta edición de Mujeres en Acción. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Andrea Varela, bibliotecaria de la Biblioteca Juan José Elizondo, se refiere a diversas actividades que se desarrollan en la institución. Buenos días, soy Andrea Varela. Estamos aquí en la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. En esta oportunidad, como novedad, ya podemos presentar una nueva adquisición que hemos tenido aquí en nuestras instalaciones. Tenemos un Smart TV de 49 pulgadas, que está ubicado aquí en la parte de fonoteca y será utilizada tanto por las escuelas, como también el grupo de psiquiatría que suele venir los jueves, a compartir con nosotros películas y demás, entretenimientos. El Smart TV, bueno, lo hemos adquirido a través del subsidio que recibimos de la provincia de Buenos Aires. En un comienzo siempre hemos comprado el libro con el subsidio, por supuesto, pero también se nos ha ampliado el permiso y hemos podido adquirir diferentes elementos, como de tecnología, mobiliarios, o sea, lo vamos destinando de acuerdo a nuestras necesidades. En el Día de la Mujer, 8 de marzo, el Museo Kaquel Winkul ha organizado una muestra con cinco artistas destacadas, maipuenses, y bueno, nosotros vamos a estar acompañándolos y bueno, hemos organizado un grupo, hemos convocado un grupo de electoras, las cuales van a expresar qué lugar encuentra aquí en la biblioteca, o sea, qué espacio les brinda la biblioteca, cómo se identifican como mujer, y bueno, lo van a estar compartiendo también con ese grupo de pintoras y de mujeres que también van a estar invitadas para esa muestra. Bueno, este año todavía estamos proyectando, sí, estamos delineando posibles acciones, como siempre vamos a tener la atención al público, ya vamos a esperar a los chicos que comienzan las clases, vamos a tratar de tomar nota de la bibliografía que van a utilizar este año, tanto en primaria como en secundaria, bueno, después se pueden venir a ser socios para poder retirar el material, simplemente con que sean del partido de Maipú y tengan la fotocopia de documento, enseguida obtienen el carnet y pueden retirar, igualmente pueden venir y cualquier persona y hacer o lectura en sala o investigación, para eso no hay requisitos, las puertas están abiertas, por supuesto, para todos. Los horarios ya estamos en funcionamiento de 8 y media de la mañana a 6 y media de la tarde, horario continuo, no se cierra, así que las puertas están abiertas para todos los que quieran venir y disfrutar de nuestra biblioteca. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usa siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usa siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renoválo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usá siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, Marina Agole, nos brinda un panorama de actividades que la Secretaría viene desarrollando en el mes de marzo, conjuntamente con las diferentes áreas dependientes. En cuanto a las becas municipales, las becas son sociales. Quiero que quede claro, el sistema de beca que tiene el municipio es una beca social. Por eso apunta con diferentes pautas. Apunta por edad para estimular al joven apenas termina su secundario a iniciar una carrera. A empujarlo inmediatamente a estudiar, a prepararse. También tiene un canon de ingresos familiares, que eso es muy justo, se ajusta mucho a ese canon. Voy a aprovechar a explicarlo. Son 15.000 pesos de ingresos familiares que tiene que haber en el hogar para que el joven pueda acceder a la beca. Después va a tener todo un estudio de acción social, por medio de acción social, para que analice la situación familiar, para la cual puede el estudiante acceder o no a la beca. Hemos tenido muchos pedidos, ahí arriba de 200 becas solicitadas. Y todas estas están siendo evaluadas por un consejo formado por parte del jefe de gobierno, el intendente, por parte de la secretaria de gobierno, por parte de la secretaría de cultura, y por parte de acción social, quienes se analizan beca por beca para tratar de ser que este dinero que viene de la comuna para la comuna sea distribuido de la forma más justa posible. Por eso también se pide la honestidad de aquellos que solicitan la beca en la declaración de ingresos, en la declaración de su situación. Porque la idea es llegar siempre con una ayuda a quien más lo necesita. Así que bueno, de esta forma se están trabajando las becas desde el año pasado y se continúa con la misma modalidad. También este año hemos implementado un espacio nuevo como Casa del Estudiante. En Mar del Plata siempre los alumnos solicitan un espacio para alojarse, aparte de por ahí solicitar la beca, es una cosa o la otra. Algunos prefieren por ahí tener seguridad en una instancia de donde habitar, de donde vivir, en el periodo lectivo, en el ciclo lectivo. Así que se trabajó durante todo el año pasado buscando un lugar, se consiguió un lugar muy ameno, un lugar realmente que reúne las condiciones en cuanto a seguridad, en cuanto a ubicación, en cuanto a servicio, para que realmente los estudiantes estén contenidos en un espacio el cual permita que pueda perdurar en su carrera. Así que ahí tenemos también, no hay por ahí, uno esperaba más cantidad de alumnos para la parte del hotel, se consiguió el Hotel Reinas, pero bueno, tenemos 10 inscriptos, los cuales van a acceder a la Casa del Estudiante en Mar del Plata. Esto es para que por ahí lo vayan, quienes vayan escuchando, sepan para la próxima inscripción, el año que viene, que está este espacio y que es muy importante, porque a veces a alguien que tiene que ir a estudiar, satisface más las necesidades que por ahí la beca en dinero, porque ya tenés solucionado el espacio de hábitat. Está ubicado a cuatro cuadras de la Universidad de Derecho, a tres cuadras de la Biblioteca Pública de Mar del Plata, donde pueden también tener su espacio para estudiar, del complejo de Funes a unas 15 cuadras aproximadamente, tienen todos los medios de transporte. Realmente es un espacio creo que acertado para que los estudiantes accedan a Mar del Plata a estudiar, porque con la oferta de educación pública que tiene Mar del Plata y generándote el espacio de vivienda, si realmente lo necesitas, tu condición económica posibilita que vos la puedas tener, realmente podés estudiar una carrera con muy bajo costo y podés buscar una solución en tu vida. El sábado también estaremos acompañando a todo el grupo, aquí tuvimos diferentes reuniones con Nicolás Menchacas, quien fue un poco el nuevo vocero de lo que son los corzos de las armas. Nico con todo un grupo de gente de armenses, están queriendo sostener y mantener y llevar para arriba el carnaval de las armas. Realmente es un evento que nació en su comunidad, nace a partir de una escuela de verano que manifiesta el hecho de tener una murga y ahí se empezaron a motivar la comunidad y realmente esto es genuino, esto es hablar de cuando se habla de cultura, de una cultura genuina, una cultura que nace en la comunidad y quiere ser sostenida por la comunidad. Y desde la Secretaría está la decisión desde el año pasado de apoyarlos, dentro de las medidas que se pueda, apoyar en lo que la comunidad quiere y requiere. Así que bueno, estaremos el 11 con un programa hermoso que han armado realmente con un montón de actividades, de comparsa, de murgas, que estarán en la localidad de las armas el sábado 11. Esperemos que el clima acompañe, realmente como acompañó con dentro al pago que fue un éxito la fiesta de Santo Domingo para poder reunirnos y encontrarnos en comunidad. Maipú, las armas, Santo Domingo y toda la zona en esta localidad que nos va a albergar el sábado 11 con los carnavales de las armas. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.